Hola chicas y bienvenidas, hoy les traigo un video de 17 productos que me quiero terminar en el 2017 Esto no es una idea nueva, el año pasado hice proyecto terminal o 2016, esto es lo mismo proyecto terminal o 2017 Si te perdiste la introducción, la final o todo eso, te lo voy a dejar por acá arriba Básicamente es elegir productos que tenés en tu colección, marcar dónde vas y poco a poco irlos terminando a lo largo del año Para que al final del año tengas una cantidad sustancial de producto que te hayas terminado Y a la misma vez aprovechar toda esa inversión que has hecho en estos productos y decidir si valen la pena volver a comprarlos o no Si escuchas ruidos raros es porque tengo mis perros acá adentro, esta es la hora en que ellos juegan afuera Pero hace un frío terrible afuera, de hecho ya tengo frío acá adentro Y decidieron quedarse acá adentro conmigo, la verdad es que mi perro, mi Grey Pernese pesa 130 libras Así que cuando camina nomás alrededor mío, hace ruido, hace ruido a la escalera Y como estoy abajo se escuchan todos los ruidos Parece que se quedaron callados, pero si escuchan algo raro no se preocupen Son los perros que están alborotados Voy a comenzar mostrándoles los productos que me quiero terminar Este es el primero y es la base de J. Manual Beauty Es la Filter Finish Collection en Skin Perfector Foundation Este es en el color Medium Filter 2 Estos me quedan bastante oscuros en este momento Así que estoy aclarándolo con las gotitas aclaradoras de The Body Shop Que ya les hice una reseña Les mencioné, no te cambia el subtono de la base No hace que si tiene un subtono rosa se vuelva amarillo Pero hace que si es oscura se vuelva clara Entonces si le embocaste al subtono y es amarillo Le pones unas gotitas de esto y se vuelve más clara Y no tienes que cambiar tu base de maquillaje para el invierno o para el verano Ahora, esta les mencioné que se rompió y que por eso la quería usar en el proyecto de terminar productos del mes de enero Empecé ahí arriba a principio de enero Voy hasta ahí y ahí les voy a hacer una marquita más a finales de enero Y después los voy a sacar de este empaque y lo voy a agregar a otro producto que me terminé Para que si de esa manera poder terminarlo Porque esto es un desperdicio de producto Realmente cada vez que lo voy a sacar A veces sale mucho, a veces sale poco Entonces siento que no, de esa manera no lo estoy aprovechando El siguiente producto que me quiero terminar es el de la marca Amazing Cosmetics Amazing Concealer Y este voy en la segunda rayita de ahí En realidad ese fue mi update Ahora creo que voy por acá abajo Creo que tiene una pequeña burbujita adentro Porque es imposible que me haya terminado de ahí Hasta acá en una semana desde que les grabé el update Bueno, unos días desde que les grabé el update Sin embargo, sí, tengo que empujar hasta aquí abajo Para que salga un poco de producto Esto tiene un subtono naranja Es en el color tan golden Entonces me cubre la ojera Pero no me ilumina Esto es solo para cubrir las ojeras Esto es una consistencia cremosa Y si no la usas antes de que se venza el producto Usualmente, y no digo con esta marca Pero usualmente los correctores Tienden después a cambiar la fórmula Entonces por ese motivo no quiero que se vaya a cambiar esa fórmula Que también funciona para mí Y lo voy a terminar No va a ser problema terminarlo realmente También tengo un corrector de Pixi Este es en el color Brightening Peach Se llama Correction Concentrate Esto no es el color perfecto para mí Y tampoco la fórmula es la mejor Honestamente Ahí es como voy Lo puse en el desafío del mes de diciembre Hice bastante avance Mi idea es terminarlo Si este producto fuera el color equivocado Pero la fórmula correcta Sería algo que le puedo regalar a mi hermana Y que ella lo pueda aprovechar Porque es más clara de piel que yo Sin embargo, si la fórmula no es la mejor No le veo el motivo de regalarle un problema a mi hermana Entonces por ese motivo Como Pixi no es una de las marcas más baratas Decidí que mejor lo termino completamente De pronto como prebase de sombras O algo para poder aprovechar el dinero invertido en él También me quiero terminar este corrector de J. Manuel Beauty Esto es uno de esos productos que me tiene bastante frustrada en este momento Porque cuando yo comencé el desafío en enero Iba ahí arriba Ahora voy ahí abajo Y ahora, hoy, en este momento Quiero sacar producto Y esto Tengo una enorme burbuja de aire adentro Porque observen todo lo que estoy O sea, estoy apretando con toda mi fuerza Y no sale ¿Dónde está el producto? Acá en la punta No quiero apretarlo más Pero observen Sienten como está saliendo aire Y no sale el producto Entonces estoy bastante frustrada Porque este corrector me encanta Este es más claro que el de Amazing Cosmetics Entonces me pongo este abajo Este arriba Y ilumina Pero me acabo de dar cuenta Que esto Se supone que trae .48 de onza Y realmente No sé si vino fallado No sé si le pusieron menos producto O cuál es el problema Pero te puedo garantizar Que no lo usé lo suficiente Como para haberlo terminado tan rápidamente Especialmente Especialmente Si cuando yo apretaba acá arriba Podía sentir que estaba ahí Y el producto salía Ahora de pronto no Esto no se desparramó No se rompió No le pasó nada Me encanta poner productos Que me encantan En proyectos Para muchas veces Aprender cosas Que no hubiera aprendido De otra manera Lo mejor lo hubiera usado Una o dos veces En este mes de enero Lo hubiera guardado Hubiera sido pensando Que está lleno Y eso era Llegar a un punto Para darte cuenta Que ya no había más nada El siguiente producto Es de Too Faced Y es el Coco Powder Foundation Les hice una reseña Si la quieren ver Se las dejo en la parte De arriba de la pantalla Esto nunca lo puse En un proyecto Y ahí es como voy La amo Esta base De maquillaje en polvo Es mi favorita De todos los tiempos Junto con una De Bare Minerals Y la verdad Es que tiene buena cobertura Si usas una brocha densa Como la de Elf Para polvo Te da un acabado perfecto Solo te puedes Corrector por abajo Y esto por encima Y te deja la piel De porcelana Si lo que quieres Es sellar la base De maquillaje Con una brocha Un poco más sueltita Lo puedes hacer Es buenísimo Te lo super recomiendo No va a ser problema Terminarlo El siguiente producto Que si me quiero terminar Pero es solamente Porque estoy enamorada De él Es un trio Que casualmente Es de la marca Pixi Este es el Mini Brow Trio Shades of Brow Tiene tres colores 1.7 gramos En este pequeño contenedor Todos los colores Me gustan Me gusta usarlo De mis cejas Les grabé Un maquillaje Utilizando productos Ipsy Que lo van a ver Creo que Si no hoy Creo que lo van a ver Mañana O pasado mañana No estoy segura Y ahí lo van a poder ver En acción Te deja las cejas Hermosas Y creo que sale 4 dólares Eso es lo que me pasa Con Pixi O me enamoro De un producto Al punto que En cuanto se me termine Lo tengo que volver a comprar O realmente me defrauda Al punto que Estoy segura Que no necesito Volverlo a comprar Luego tengo El Anastasia Deep Purple Lo puse el año pasado No lo terminé Lo voy a terminar Este año Me voy a proponer Hacerlo Y lo voy a hacer No puedo creerlo Que me haya tomado Más de un año Bueno creo que hace Dos años que tengo Esto Dos años y medio Este es en el color Ebony Y es lo que tengo En mis cejas Si las podes dibujar Y hacerte ver Como que te las marcaste Con un Sharpie Pero también puedes hacerlo De una manera natural Y con una buena brocha Esto se ve hermoso Y la verdad Es que es uno de los looks Que más me gustan Mis cejas Junto con este producto De Pixi Que obviamente Este es en polvo Y este es en crema Luego tengo Un bronceador Que realmente estoy Un poco loca Por querer terminarme Este bronceador Pero la meta Es terminarlo Si toco fondo Y llego y expando El fondo Es espectacular Y si lo termino Bueno Realmente cumpliría Mi meta Este es el bronceador De la marca Sonia Kashak Y es el Illuminating Bronzer En Goddess Se supone que esto Es un bronceador Iluminador Yo lo uso como Bronceador iluminador En el verano Honestamente Y a lo mejor Esa es la manera En la que voy a terminarlo Más rápidamente Este producto Me encanta El único problema Que tiene Obviamente es un producto Que está apenas tocado Todo eso tiene De producto Era como con una Formita por encima A lo mejor La formita Ya se la saqué Completamente Y no el diseño Sino como la olita Que tenía Si vistes Este polvo En Target Sabes de lo que Te estoy hablando Y esto trae .24 de onzas O 7 gramos Y si fuera un polvo Polvo Para la cara Así un polvo Para sellarte El maquillaje A lo mejor No me asustaría tanto Pero esto Me tiene asustada Lo cual me gusta Porque Esa es la clase De cosas que buscan Estos desafíos También tengo El Too Faced Chocolate Soleil Este divino Me encanta Es fabuloso Lo necesito volver a comprar En tamaño completo Pero primero Me tengo que terminar Todas las muestras Y creo que esta es la última No sé si ven Pero tienen como una marquita En el medio Pequeñita Porque es lo que estoy usando Para contornear Precisamente Entonces estoy usando Una brocha un poco más pequeña Para poder dar ese contorno Y no tener que limpiar Porque estaba teniendo Porque estaba teniendo que limpiar Mucho esta zona Para que no se viera Que el bronceador Bajaba mucho Por las brochas Que estaba usando Pero ahora empecé A usar esa chiquitita Y no necesita hacer más nada Me encanta De hecho me encanta Como se ve Así que esto No se crean que es fácil Porque es un tamaño muestra No se crean que es fácil Va a ser un desafío También me quiero terminar Mi delineador favorito De todos los tiempos Que es el Tattoo Liner De Kat Von D Quiero probar más productos Este año de Kat Von D Siento que las personas Sabran cosas maravillosas De las sombras de Kat Von D Y de muchos de sus productos Y yo lamentablemente No tengo muchos Así que por ese motivo Decidí incluir este Y si me termino Por lo menos 5 productos De estos Me voy a ir a hacer un gustito Y comprarme algo de Kat Von D También Obviamente ese de Kat Von D No les puedo mostrar Ningún tipo de avance Porque es un delineador líquido Este si Lo voy a poner en un papel Este Este es El color Black Noir De la fórmula Endless Silky Eye Pen De Pixi by Petra Esta fórmula Es muy similar Igual de cremosa Igual de pigmentada Que la de Sephora Collection Que tanto me gusta Así que lo estoy Comparando Creo que realmente Este es uno de los mejores Lápices que he probado De la farmacia Pero necesito Seguirlo utilizando Para poder encontrarle Los defectos El siguiente Es uno De los productos Que yo sé Que estoy completamente Loca por hacerlo Pero es una de esas sombras En crema de Mali Beauty Y les voy a mostrar Donde voy Este es en el color Bliss Y voy en esa Rayita negra Ahora Esto es un producto Que se ve dorado Aquí Y cuando lo pongo En mis ojos Se ve como De un color bronce Es ese swatch Que está ahí No sé si lo van a ver Muy similar A Bad to the Bronze Pero con menos glitter Lo cual No sé si es lo que No sé si me gusta más Que Bad to the Bronze Creo que Bad to the Bronze Sigue siendo uno de mis favoritos Sin embargo Esta fórmula Me encanta Y decidí ¿Por qué no? Desafiarme a mí misma E intentar terminar uno Completamente este año La meta Es ir rotándolo Realmente Terminar este Y usar otro Pero no sé Si esto no me va a tomar Todo el año Poder terminarlo Así que es como Mi pequeño experimento También quiero terminar Este pigmento De Pixi Este es el Fairy Dust Brightening En color Brightening Bear Esto es hermoso Yo el otro día Lo usé para la iglesia Lo puse en todo el párpado Es un color mate Tipo durazno No sé si lo van a ver ahí Porque es como Casi mi tono de piel No, no se ve Pero es súper bonito Lo que no me gusta Es el dispensador Este que tiene arriba Así que voy a tener Que inventarme algo Pero como nunca Me terminé un pigmento Dije por qué no Lo agrego a este desafío Otra de las cosas Que quiero probar Son las sombras De Make Up For Ever Estas son las Artist Shadow Y este es en el color I544 Se los voy a mostrar Es un color muy bonito Es muy brilloso Pero casualmente Cuando hago un swatch Se ve más mate Que otra cosa No sé si lo van a ver No sé si se ve claramente Pero es este de aquí De la punta Es súper bonito La fórmula me gusta Es una fórmula Polvo gel Lo cual es algo nuevo Y no sé si ustedes Ven la sección de Sephora Pero usualmente Sacan paletas De esta línea Y luego las ponen En las ofertas No sé si es porque La fórmula no es tan buena Aunque todo el mundo Habla cosas maravillosas De ella O simplemente Es por el precio caro Que la gente No las compra tanto Entonces La próxima vez que vea Una de estas paletas Ya usando esta sombra Me va a decir Si es algo que necesito Probar y agregar A mi colección Porque no tengo sombras De esta marca Y de esta línea O si es algo Que me tengo que olvidar Y moverme a otra cosa Ahora Una de las Metas más grandes Que tengo en este 2017 Es en terminar Productos de labios Voy a empezar Con tres Y si puedo Y si los voy terminando Voy a irlos reemplazando Este es de la marca Starlux Y es en el color Abstract Es un color Hermoso Durazno Y hice la marca En la tapa Para que ustedes vean Dónde empiezo Ahí es donde voy empezando En esa marquita gris Voy a intentar Terminarlo completamente Este es un color Durazno Que realmente No creo que me dé Mucho trabajo Terminarlo Sin embargo Es muy pigmentado Y siento que Cuanto más pigmentado Labial A mi Se me hace más difícil Terminarlo Así que como este Es el año De los desafíos Decidí agregar Un labial Que es casi rojo Este es de la marca Tinny Beauty Y ahí es donde voy En este momento Este es otro De los labiales Que me vino Inicialmente Cuando empecé Mi suscripción De Ipsy Y no quiero Que se vaya a echar A perder Tiene un aroma A chocolate Delicioso Ahí es donde Es el del medio Como ese color Rojito Entre Súper hermoso La verdad es que me gusta Pero es muy pigmentado Así que probablemente Me tome todo el año Usarlo Ahora Este es un producto Que también quiero ver Por la fórmula Porque no sé si se acuerdan Pero yo tenía Un Lip Surgeon's Lip Tint De Tarte Que odié la fórmula Entonces este es un Lip Surgeon's Lip Cream A ver si eso hace La diferencia O sea La fórmula es diferente Cómo funciona para mí Y la idea es Poder terminarlo Completamente No es muy grande Pero observa La pigmentación Que tiene No es uno de esos Que te puedes poner Sin mirar al espejo Tampoco Así que bueno Esos fueron todos Los productos Que decidí terminarme En este 2017 Voy a dejar una lista De ellos debajo De esta cajita Y a medida que voy Haciendo update Les voy a ir marcando Los que ya me he ido terminando Y de esa manera Me va a ayudar A mí a mantenerme Motivada En este desafío Les agradezco Por acompañarme una vez más En esta serie de videos Les mando un beso Muy grande Si son nuevos No se olviden De suscribirse Para mantenerse Al día Con los nuevos videos Y ahora sí Nos vemos en la próxima Mua Mua